¿Qué más quisiera yo que escribir una canción para decirte que te quiero y que sigo enamorada de ti? No sé cómo empezar, necesito practicar, sigo los pasos que me das, sale el sol y yo me vuelvo a despistar. Ahora te tienes que marchar, has quedado al otro lado de la ciudad. Yo me quedo con tus besos y con esta sensación de tranquilidad. Y sale yo, sale yo, sale yo, me vuelvo a despistar. ¡Gracias!